¡Suscríbete! Ya las he crafteado Bueno, comenzamos A mostrarles Primero, ya tenemos este generador De fusión Que nos proporciona 1835 de energía por segundo Una burrada Contra 300 que genera cada uno de estos Ya he ido quitando Algunos De estos generadores Porque este Prefiero hacer uno más de estos A ver, requiere mucho Material, por ejemplo Para que se den una idea Ahora les paso a mostrar todo Vengo así rápido, pero les muestro todas las reformas ahora Necesitamos 5 de estos Que precisa, uno de solita, uno de osmio Uno de uranio y otro de iridio Son 5 de estos Por ejemplo, si lo pueden ver aquí Son 5 y 4 de super aleación Es carito, pero compensa Muchísimo ¿Qué más desbloquee? Esparcidor de árboles Tier 2 Que ya este es más Complejo craftearlo Porque tenemos que hacer El fertilizante de Tier 2 Que nos pide calabazas Así que comencé la producción de calabazas El manipulador de ADN Ya descubrí como es el funcionamiento Más allá de que también ahí me dejaron un comentario Con mucha información Desde ya se les agradece enormemente Gracias por tomarse el tiempo De detallar todo en los comentarios En serio, se agradece Y que continúen esos comentarios así Bueno, aquí tenemos La semilla de árbol Y para esto precisamos Un mutágeno Una semilla de lirma En este caso En este planta de no sé cuánto Este de no sé cuánto Bueno, esta planta Crema Creo que dice así Planta crema Es una flor silvestre Que ha empezado a crecer por el planeta No respawne a esa planta O sea que hay un número finito De plantas Que van a ir creciendo Encontré un par Sí, un par Dos pares creo que encontré Pero no he encontrado más Entonces lo que tenemos que hacer Es colocar aquí esos ingredientes Bueno, aquí ya había colocado Estoy sacando semillas como loco Ya que estoy Les voy a mostrar Como es el procedimiento Para crear una semilla De árbol Si no me equivoco Ay, no me quedan más algas Ok Bueno Vamos a crear eso Y después les paso a mostrar Va a ser un capítulo De muestreo Por cierto Fíjense como ha cambiado Ahora voy a ir Luego vamos a ir A la parte superior De la De la base Que se ve un poquito más El paisaje Poetes He estado Sacudiendo como loco Después vamos a ver bien Las estadísticas También Pero bueno Quiero mostrar tantas cosas Después ya creo que El próximo capítulo Vaya Vaya tú A saber Cuando Lo voy a hacer Porque ahora No les miento Dos o tres horitas por día Le doy Le doy Le doy Pero Es muy Muy lento El proceso Es muy lento Bueno Veamos Primero Una semilla De planta Venga Esta de aquí Preciso Creo que Cortesa Igual estoy almacenando Bien Entonces Necesito Primero Muestra de bacteria Segundo Preciso mutágeno Que preciso Cartucho de metano Que El recolector de gases Proporciona Metano Creo que ya lo habíamos visto En el capítulo anterior Creo Bueno Aquí tenemos Metano Aquí guardo La asiolita Aquí guardo Azufre Aquí guardo Cortesa Que por cierto Voy a guardar Una Bueno Vamos a generar El mutágeno Venga por aquí Y entonces Ahora sí Vamos con la semilla Vamos con la cortesa Vamos con el mutágeno Investigar Empezar secuencia Y ahí cuando termine Nos va a proporcionar Una semillita Similar a esta Que tenemos aquí Bueno Aquí Tenemos Comida En estas cuatro De aquí Aquí guardo El bioplástico Y aquí Guardo Polvo explosivo Como dije Metano Ciolita Azufre Y cortesa Eso por ahí Por el otro Aquí Todo berenjenas Todo Seis de berenjena Almaceno Berenjenas Tenemos bastante Champiñones O sea Champiñones Para generar El bioplástico La berenjena Para generar El fertilizante De tier 1 Esperen que voy a dejar Algas Algas Alguitas Pam 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 Esta semillita De árbol La voy a dejar Por aquí Luego voy a hacer Los esparcidores Bien Eso por un lado Que hay más de nuevo Aquí arriba Saqué a la mierda Los de calor Que estaban al pedo Porque para O sea Es más rentable Tirar un cohete Con el multiplicador De calor Que tener Estos Que tener Los generadores De calor Aquí Bueno aquí Plantación de calabaza Seis Aquí vamos a almacenar La calabaza Y aquí Seis de champiñones Aquí tenemos El reciclador Por ejemplo Si pongo una barrita De uranio Me devuelve Los nueve De uranio Que utilizamos Para clasearlo O sea Podemos Compactar el uranio Y cuando lo necesitamos En forma individual Ponemos aquí una barrita Y lo descomprime Así con cualquier material Que tengamos Microchip También tenemos A patadas He seguido encontrando He ido a la nave grande Encontré también Otros recovecos Donde meterme Nada 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 interesante Bueno Creo que sí Que en una Lo más interesante Que me tocó Uno de estos Uno de cuarzo Había En la nave Bueno A ver Que más Las estadísticas Como podrán ver Aquí Me falta Terraformación Vamos 13,78 Ah Tengo el filtro de agua Crafté el filtro de agua Se desbloquea Aquí Filtro de agua Lo tenemos aquí Entonces ahora puedo De cualquier Charco que haya Lago Laguna Lo que se haya formado Podemos beber tranquilamente Eso por un lado A ver Que más Bueno Esparciador de árboles A los 79 Estoy a años luz Voy veintipico de horas jugando Y llevo 13 Así que imagínense Oxígeno El oxígeno 8 Bueno Hace poquito Desbloqueé Estos Esparciadores de árboles De tier 2 El calor Creo que ya estaba A tope Si Y lo que es presión También a tope O sea me queda solamente Lo de terraformación Que lo único que queda Es meterle horas Horas y horas y horas Voy a grabar El próximo capítulo Cuando logre desbloquear Esto Que esto Cuando logremos Tener la célula de energía Podemos ir a esas naves Colocarle la célula de energía Y ver que pasa Porque hay puertas Que están bloqueadas Y supongo Y quiero suponer Que servirá para abrirlas A esas O Habrá un futuro update Eh O a futura actualización Mejor dicho Que nos permitirá hacer eso Pero bueno Es lo que yo Es a lo que aspiro Eh Bueno de energía Fíjense Vamos sobradísimos Y aquí están los números Oxígeno 8.91 Calor 1.59 1.63 De presión Biomasa Eh Cada tanto voy largando cohetes Mientras tengo materiales Los voy largando Insectos Va al 1% Es lentísimo esto Pero bueno Tal vez podría volver Cuando estén los insectos Al 100% Pero va muy lento eso Eh Aquí está el panorama De cómo está quedando el planeta Y ahora vamos a ir A la parte superior A ver aquí adentro No había más nada ¿No? Creo que no Eh Ah bueno Como podrán ver Eh Tenemos florcitas Que claro Como yo buen boludo Ponía los esparcidores Si no les ponía semillas Si no les pones semillas No te dan flores Ahora sí tenemos flores Eh A ver el panorama De aquí arriba Cómo se ve Allí tenemos árboles Ahora vamos a dar un recorrido Eh Les voy a ir a mostrar ahora La Es más Ya vamos Voy a tomar agüita En un charco por aquí Miren Ya tenemos algunos arbolitos A tope Bien Eh ¿Qué les iba a mostrar? Ah bueno La La cueva esta De superhalación Ya tengo dos Puse dos excavadoras ahí Cada vez que voy Me traigo prácticamente El inventario Lleno de superhalación Así que ya No es problema Eh Ven ahí ya he puesto Más arbolitos Va tomando Color verde El planeta Pero bueno Por si alguno Se suma Y No No recuerda O no vio los capítulos Anteriores Ahí Frente a la nave Está la cueva De superhalación Ahora mismo Vamos a ir también A la de Uranio Por si alguno No la ha encontrado Venga por aquí Venga por aquí Bueno Aquí Tenemos Una de las maquinitas Funcionando Pumba Que ya está llena Acá voy dejando El remanente Material Que es a patadas Esto también está lleno Fíjense la cantidad De superhalación Ya no es problema Esto Luego Voy a venir tranquilo Si esto es cuestión De meterle horitas Aquí Eh Así que la superhalación Generalmente se me va Gastando con los cohetes Porque por cohetes Son Es uno para craftearlo Y dos para Lanzar cada cohete Así que son Tres por cohete Ahora vamos a ir A ver la de La de Uranio Bueno Acá tenemos Dos performadoras También sacando Iririo Que el Iririo También lo precisamos Para el tema De los cohetes El Uranio Ya no es Problema Entre la mina Y los cohetes Que tiramos Venimos Sobradísimos Lo que por ahí Se va a complicar Con lo que es La zeolita Que la zeolita Es un mineral Que no respawnea Es finito No es infinito Como el resto Así que bueno Tocará recorrer Un poco más El mapa A ver si encuentro Algo más Porque los Generadores No Generadores No se les dice Bueno si Los generadores De árboles O los esparcidores De árboles Los de tier 2 Piden Bueno aquí también También tengo más Esparcidores Ahí Un besito Todo maravilloso Bueno a ver Opa Bien de oxígeno Boludo 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 Bueno desde aquí Desde la zona esta De aluminio Vamos a recuperar Un poquito Es donde vamos Hacia la Mina de Uranio Por aquí Como yendo Hacia este Esta nave Que estaba caída aquí Y acá detrás De estos picos Hay como un pasadizo Entre las montañas Por aquí Una curvita Por aquí Otra por aquí Y salimos Recto A la cueva Bueno podes bajarte Gracias Y la cueva Está ahí La tenemos Para recuperar Oxígeno Y aquí está La cuevita Con Su respectiva Máquina Minando A tope Como ya estoy Tengo lleno El inventario En base Lo dejo ahí Para Para cuando necesite Así que esta es La mina De Uranio Y bueno Gente Básicamente Es eso He estado Tirando Cohetes Vuelvo a repetir Al espacio Y esto es Meterle Horitas Voy recolectando Material Cohetes Espacio Recolecto Material nuevamente Cohetes Exactamente Todo igual Lo que me está faltando Es semilla De Lirma Que es la que Se utiliza Para Los cohetes De biomasa Ya he revisado Todas las naves Todas Toditas Minuciosamente Y no he encontrado Más Así que esa semilla O sea De biomasa Lo único que puedo llegar a hacer Es los esparcidores De árboles Que también Generan Biomasa Pero bueno Aquí tienen un panorama De como va El planeta Va tomando color Y a ver Voy a ir adentro A ver si me falta Algo más Para mostrarles Pero Creo que no Ya está Todo Fíjense lo lento Que va 1 con 13 1 con 13 Así que bueno Gente No sé No les prometo Nada Pero no sé Cuándo va a ser El próximo Capítulo Sinceramente La idea es Poder desbloquear Todo Una vez que esté Todo desbloqueado Volver Pero Tengo que llegar A 700 ¿Cuánto? Dice Me da gana De llorar No 578 Y llevo 14 578 Y llevo 14 Calculo Calculo que Para fin De año Tal vez Pero bueno Yo creo Igual Tirando Cohetes Va a aumentar Esto Pero no sé Tendría que tirar 100 Cohetes De cada uno Es una Burrada Es una Burrada Esto Así que bueno Gente Espero que Les haya servido Las ubicaciones De las dos De las dos Cuevas Tanto la de Supergredación Como la de Uranio Eso sí El extractor Es el de Tier 2 No el de Tier 1 Así que bueno Si alguien Tiene alguna Recomendación De como Carajo Bueno Pero no hay Recomendación Más que Tirar Cohetes No hay Otra No hay Otra Por más Que quiera Encontrarle La vuelta No hay Otra Aumentar Los Multiplicadores Y bueno Esperar Esperar Y esperar Y esperar Si surge algo Obviamente Volveremos Antes de lo previsto Pero por lo visto Me quedan Muchas horitas Para darle Pero no lo voy a abandonar Es mi compromiso Con ustedes Señores Como siempre Nos vemos En un próximo capítulo No sé cuándo será Pero si no Nos veremos En las otras series Espero que se hayan divertido Que les haya servido Gracias Vuelvo a repetir Por los comentarios Y por tomarse El tiempo Cuídense Y pásenla bien Y pásenla bien